El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, reaccionó en contra de las acciones asumidas por el colectivo de organizaciones populares el pasado miércoles en el ayuntamiento local. Hemos visto un acto vandálico, un acto de terrorismo, un acto de asociación de malhechores, personas que tienen expediente encabezando esta supuesta lucha, la cual nunca han venido cuando el pueblo lo necesita, nunca han venido a luchar, al contrario, han ido personas de esos que estaban ahí a quitarle la vida a otra persona y a arrebatarle también sus bienes, porque aquí tenemos que estar claros y no fue la lucha popular que estuvo presente ahí. Ahí estuvo la delincuencia, la delincuencia en contra de los símbolos del municipio, de este edificio que representa la municipalidad. No Alex Díaz, porque Alex Díaz no tiene cuenta pendiente personal y con ninguno de ellos, por la gracia de Dios y que Dios me libre, sino contra la municipalidad, contra la democracia, contra el libre tránsito, contra la competitividad, ¿verdad? Todo lo que significa desarrollo, señores, en un momento que el presidente de la república está acá, que no sabemos también cuál fue el matiz político que se quiso dar aquí para quizás abortar procesos legales. Dijo que condena rotundamente la actuación de los integrantes del colectivo, por lo que tomará sanciones judiciales en los próximos días. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.